Música Gente, ya tenemos toda la pared lista Ahora vamos a buscar una pintura que nos hace falta Y en un segundo estamos acá, pintando otra vez Música Estamos regresando ahora, tenemos todos los materiales Y ahora sí, vamos a caerle a la pared Vamos a ver cómo empieza esto Música Aquí tenemos el diseño que vamos a poner ahora ahí en la pared Voy a hacer este retrato con una bandera cubana aquí atrás Vamos a ver si nos sale bien Música 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 Música